Hoy será un pleno larguísimo, cuatro leyes, muchas de ellas de un impacto social muy grande. Avanzaremos hoy, a pesar de las extremas derechas que están en esta Cámara, en esta ley o en la ley trans, que luego aprobaremos. Y, por lo tanto, aunque veamos que estas leyes se pueden modificar y se puedan mejorar, vaya por delante que vamos a votar orgullosamente a favor de ellas. Vengo a explicar las enmiendas. Hay una enmienda que hemos tenido que hacer una subsanación, la enmienda 84, que tanto Esquerra como el Partido Socialista preguntaban si era correcta. En ella, por un error, habíamos puesto al artículo 7 una nueva letra. La nueva letra sería la L, que es una provisión de asistencia a las personas afectadas por una muerte perinatal. No se pretendía sustituir la letra J existente en el texto y, por lo tanto, ya ha sido subsanada y, cuando voten, será una enmienda de adición y no de sustitución. Como decíamos, estamos a favor de este texto, que, como todos en esta vida, es mejorable. Y en nuestras enmiendas hablamos, por ejemplo, de la lucha contra la violencia obstétrica, que es la que impide o dificulta el acceso a una información veraz, necesaria para la toma de decisiones autónomas e informadas, sobre sus prácticas y preferencias sexuales y sobre su reproducción y las condiciones en que se lleva a cabo de acuerdo con los supuestos incluidos en la legislación. Esta práctica puede traer consigo pérdida de autonomía de las mujeres, su capacidad de decidir libremente sobre el cuerpo de sexualidad y constituye una vulneración de su derecho humano a prestar su consentimiento informado de toda actuación médica que se realice en la atención a su parto y nacimiento del hijo o hija y su vulneración de su derecho humano y constitucional a preservar su dignidad, impactando negativamente la calidad de vida de las mujeres y su salud física, psicológica, sexual y reproductiva. Pedimos igualmente, como enmienda, que se incluya a los centros de salud para la distribución de los productos de gestión menstrual. Pedimos también, como enmienda, el reparto de productos de gestión sexual en centros educativos en el marco de actividades de educación sexual. Pedimos también la provisión de asistencia y acompañamiento para la salud mental de las mujeres y progenitores en caso de muerte perinatal o gestacional. Es necesario garantizar que las personas que sufren una muerte perinatal o gestacional reciban asistencia en sus derechos y ser informados de sus diferentes opciones a las que tienen derecho ante la muerte de su hijo o hija, historial clínico, ecografías, pruebas diagnósticas, etc. Así como que ambos progenitores reciban una asistencia que les permita afrontar el duelo velando por su salud mental hasta el momento, solo se garantiza esto a la mujer gestante. Aprobamos aquí, hay que hacer memoria, una moción que presentó Junts y que era muy parecida a una que teníamos también nosotros presentados y que está pendiente de debate. Y expusimos aquí con crudeza la situación de las personas y especialmente de las mujeres que sufren una muerte perinatal o gestacional, además de sufrir emocionalmente por perder un bebé. Son las mujeres las que han sufrido todos los cambios hormonales y físicos, de albergar en su interior una vida, de preparar su cuerpo para amamantar una nueva vida y tener que parir un cuerpo muerto o abortarlo por estar muerto. Con los ánimos y el cuerpo hecho polvos y estas personas no tienen un derecho posterior a esta situación. Su cuerpo está igual o peor que el de una mujer después de un parto con vida, pero esta se queda sin el bebé y sin la baja por maternidad, a pesar de que su cuerpo no está para volver a la actividad. Seamos un poco sensibles y empaticemos con este drama. Han estado, como Gobierno, desoyendo esta petición, esta petición también aprobada en esta Cámara. Y durante la tramitación de esta ley era el momento perfecto para hacer justicia con estas personas afectadas. También en otras de las enmiendas pedimos avanzar en el entendimiento adecuado de los procesos fisiológicos de las mujeres del embarazo, del parto, del puerperio y de la lactancia, para que sean integrados en el conocimiento colectivo, contribuyendo a la comprensión adecuada de la maternidad como función social y erradicar así la discriminación por razón de la misma y la menos valoración de los procesos biológicos de las mujeres. Pedimos también, como enmienda, en los supuestos de familias monoparentales que la persona trabajadora pueda acumular el tiempo de permiso que correspondería a los supuestos de familias con cada adoptante, guardador o acogedor. Pedimos simplemente avanzar frente a unas extremas derechas retrógradas, frente a gobiernos fascistas como el de Castilla y León, porque son los mismos, tantos los que proponen barbaridades como quienes las apoyan. Unas extremas derechas que siempre en este país se han opuesto a cualquier tipo de avance son los que votaron en contra de esa Constitución de la que ahora se llenan la boca, los que votaron en contra del derecho del aborto, los que votaron en contra del derecho a la muerte digna, los que votaron en contra del matrimonio igualitario, los que votaron en contra del divorcio, los que votaron y votarán hoy en contra de la ley trans, los que votaron en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, los que votaron y votarán en contra siempre de cualquier avance que se produzca en este país. Pero, a pesar de ello, avanzamos. Y esta ley hoy será otro avance. Gracias.